Se han recogido 3.750 kilos de tapones solidarios y la empresa lo ha redondeado a 4.000 kilos. El pago que se hace por ese tipo de material y cuando lo compra la empresa es a 100 euros la tonelada, pero como es una causa social se ha subido a 200 euros, lo que da una cifra de 800 euros entregada. La Teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, agradeció la labor de la empresa Grupo Padilla, tanto en el tema solidario como también en la concienciación medioambiental que se realiza entre los escolares. Bueno, pues por parte del Ayuntamiento y yo como delegada de Educación en representación de la Administración local agradecer enormemente a la empresa de Hermanos Padilla, que no es la primera vez que colabora en este sentido aquí en San Roque con los colegios del municipio y siempre con causas como la que hoy nos ocupa. Agradecerle enormemente porque, como han dicho ellos, aparte de ayudar, también se vuelcan en lo que es el reciclaje, que desde la Delegación de Medio Ambiente, desde aquí de este Ayuntamiento, con mi compañero Juan Serván a la cabeza, pues llevamos años trabajando para que los niños y niñas sepan cómo tienen que actuar y cómo cuidar el medioambiente que al final es nuestro futuro. El gerente de la empresa Grupo Padilla, Manuel Padilla, ha anunciado que se han iniciado las gestiones con la Delegación de Educación para la recogida a partir de septiembre de tapones en todos los centros educativos del municipio destinado a la Asociación Héroes Sin Capa. Bueno, pues la iniciativa que hemos hecho es recogida de tapones aquí en el municipio de San Roque con Diego para ayudar a su hijo Nacho. Yo represento a la empresa Hermanos Padilla, soy el gerente. Llevo poco tiempo la empresa. Todo esto, digamos que todas estas campañas las inició en mi padre y a mí que me ha pillado en el transcurso de todas las campañas. Entonces, como empresa nosotros estamos siempre abiertos al tema solidario de este de la ayuda. El responsable de zona, Juanlu Ferrer, anunció que además de recoger tapones, se va a abrir el abanico para recoger otros productos. Buenas, pues como bien comentaba Manu, en una campaña entre las muchas que hemos realizado no solo en San Roque, sino en el Campo de Libertad para recogida de tapones. En este caso a Diego, que aparte de conocerlo desde la infancia es un buen amigo mío. Y la idea es que ahora a partir de septiembre, a través de la asociación que Diego tiene, que representa a Quebre sin Capa, independientemente de la recogida de tapones solidarios vamos a abrir un poco más el abanico para otros tipos de productos como son las latas de aluminio, el tetrabril, las botellas de PET y así poder ir acumulando más productos y poder subir más kilos, que es lo que interesa a la hora de cuando damos las donaciones. Diego Lorant, padre de Nacho, anunció que su hijo está casi terminando con la enfermedad que padece y agradeció la solidaridad. Los salios se pusieron en contacto conmigo porque sabía la situación que yo tenía en ese momento y es verdad que hace un año y medio que empezamos con esto, que se ha atrasado un poquito más por lo de la pandemia, pero gracias a Dios mi hijo va muchísimo mejor. Estamos casi terminando ya con la enfermedad que él tiene y fuimos recaudando tapones, la gente se volcó como siempre para estas cosas, San Roque siempre está en primera plana y a raíz de ahí pues se nos pone, estamos planteando ya el hacer un proyecto un poco más grande, ya seguir ayudando con la asociación de aquí de San Roque que se llama Pequeños Resincapas y seguir ayudando a los niños como estamos haciendo hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!